Para acá, para allá, para allá, para allá, y para yo allá, y para todo ahí ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Bio mío! ¡Jajaja! ¿Quién es eso? ¡Díjate! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Así le dice! ¡Dígale! ¡Se prendió la fiesta! ¡Vamos! para el balón, así que es una bombilla, un corte ahorita.